¿Qué es la concesión de la terminal? Tengo en mi haber la vida política, las confianzas. Me llevaron a ser director de tránsito, director general de transporte, secretario del Consejo Deliberante, concejal, tercer año consecutivo presidente de la Comisión de Transporte y en este último tiempo, por decisión de mis pares, miembro del organismo que controla la concesión de la terminal. En este andar uno conoce un poco, yo trabajé en las calles, fui siempre una persona de trabajar con el personal y conozco bien el trato a veces con el automovilista, es decir, muchas veces usted le detiene al automovilista, le pide correctamente los papeles y por ahí le llama la atención por algo y muchas veces la respuesta es, manejo hace 30 años, ¿qué me vas a enseñar? Y la verdad que la dinámica en cuanto a las normativas es mucha, posadas mismo, hoy presenta otra fisionomía, hay muy pocos que saben qué significa el cordón blanco, amarillo, verde o celeste que estamos viendo en estos momentos, entonces hay que ir contándole, eso es una actualización normativa. Lo que yo pretendo, hablé con mis pares, hay un acuerdo ya entre los distintos legisladores, vamos a darle cuerpo, es que cada cinco años, cuando vayamos a renovar, y digo vayamos, desde el más alto funcionario hasta el más humilde trabajador, todos, vayamos a renovar nuestro carnet de conducir en la misma categoría. ¿Y por qué hago esta aclaratoria? Porque cuando usted hoy maneja un auto y si usted quiere cambiar de categoría, ya la normativa establece que tiene que hacer el curso. Ya hay que, o sea, cambiar de categoría significa volver a hacer el curso. Y rendir. Yo lo que propongo es que cada cinco años participemos de una charla explicativa gratuita, obligatoria, de actualización en cuanto a normativa del tránsito se refiere. Cada cinco años es un tiempo aceptable, coherente, es más, está tomado de otros lugares, no muy lejos, capital federal es obligatorio. Y acá en nuestra provincia, en Noverá, en Iguazú, inclusive hay localidades donde directamente cada vez que usted renueva, yo lo que propongo cada cinco años, porque hay personas que por una cuestión económica renuevan cada año, bueno, cuando cumplan los cinco años, que participen de ese curso, el mismo sistema le va a indicar. Eso le iba a preguntar, si uno renueva en plazos menores a cinco años, no va a ser necesaria la charla, sino a los cinco años. A los cinco años cumplido, esto el mismo sistema le va a avisar, va a tener que traer después la constancia de haber participado en la charla, para nosotros es muy importante, yo conozco, como digo, el área, conozco las charlas que se dan en tránsito. Y hay otra cuestión, acá hace más o menos siete u ocho años que se empezaron a dar estos cursos previos a esta charla y tomar estos exámenes. Hay un gran número de posadeños que tienen el carnet de conducir y jamás escucharon la charla informativa, porque el 80% más o menos nunca participó en una charla informativa. Y después usted eso ve en el manejar diario en las calles. No se respeta la prioridad de paso, no se respeta la distancia mínima reglamentaria. Como dicen los hombres de ley, a las pruebas me remito, usted empieza a mirar en posada la cantidad de autos chocados desde atrás, y eso es no respetar la mínima distancia que establece la ley. No se respeta la prioridad del peatón tampoco. No se respeta, y el peatón no respeta tampoco muchas veces la senda espatonal. O sea, acá hay falta de mucha, lógicamente, educación vial. Pero estas charlas pretenden ser obligatorias justamente para todos aquellos que vayan a sacar el carnet en la misma categoría. Es decir, el que saca para moto, si va a sacar de vuelta para moto, va a tener que escuchar cada cinco años la charla. El que saca para auto, si va a renovar para auto, va a tener que escuchar. Es algo que no existe hoy en día, y que a mí entender, si logramos salvar algunas vidas con esto, creo que no es una cosa que sea en vano. Algunos me dijeron, lógicamente hay todo tipo de opiniones en esto, que quiero hacer más burocrático lo que ya es burocrático. Yo entiendo que lo que quiero es, soy docente, entonces como docente quiero impartir conocimientos. Y entiendo de que la normativa vigente cambia constantemente. Eso quería preguntarle, porque ya en una charla anterior usted me había mencionado esto, la normativa va cambiando. Yo también tengo entendido que la ley nacional de tránsito sufrió modificaciones. ¿Estas charlas no serían convenientes también con quienes realizan los controles de tránsito? Tanto el inspector municipal como cuando hay controles policiales como cuando lo hace alguna fuerza de seguridad como gendarmería o prefectura. A veces piden el recibo del seguro que tengo entendido, no es obligatorio tenerlo con uno. Una de las prioridades, esto ya requiere participación sin duda de quien tiene a su cargo la conducción del área. Cuando me tocó ser director del tránsito hacía mucha docencia. Yo creo que el que primero tiene que estar instruido es el inspector de tránsito. Bien dice usted, de hecho estos días ya me han llegado situaciones como la que usted refiere. Algunos inspectores que no leen la ley y hay que decirlo, piden el último recibo del pago del seguro. Cuando hoy todos los seguros, la mayoría te hacen por débito automático, pero el mismo seguro te entrega un carnecito donde habla de la vigencia de la póliza. En la parte de atrás, muy poco lo saben, la mayoría no lo lee, establece claramente y dice que la tenencia de ese solo carnet que establece de cuándo a cuándo está vigente la póliza da por probado que está asegurado el auto. Y no hace falta ningún otro documento. Ni siquiera a veces los inspectores saben eso. Y bueno, ya que usted propone en la normativa que se está tratando y que usted dice que hay acuerdo como para que se apruebe, así como a mi ciudadano me van a obligar cada cinco años a hacer este curso, ¿por qué no que los que realizan los controles, ya le digo, no me refiero solo a los inspectores de tránsito, sino también cuando hace control la policía y la fuerza de seguridad realicen estas charlas? O sea, participen de estas charlas también. Yo puedo eventualmente normar sobre el municipio de la ciudad de Posadas. Podría con total agrado tomar esta idea y normar sobre los inspectores de tránsito municipales. De hecho, al decirle a las autoridades siempre están teniendo cursos de capacitación. Podemos poner en papel y por supuesto sería muy positivo creo que para la formación de todos. No obstante ello, sin dudas requiere de esto también voluntad de quien conduce el área de tener constante perfeccionamiento a su propio personal. Yo lo que busco es que el vecino en general tenga acceso también a esta información y sobre todo tenga acceso a las actualizaciones. Le doy otro ejemplo. Por ejemplo, cómo la ley va quedando en el tiempo. Tenemos otra disputa que es muy pegada a esta. Los menores que hoy tienen 16 y 17 años según la Ley Nacional de Tránsito están habilitados para conducir en la vía pública ciclomotores. Usted va y busca qué es un ciclomotor es aquellas motos que tienen hasta 50 centímetros cúbicos. No existe más, no se fabrica más en la República Argentina. ¿Y qué ocurre en la realidad? Los menores con esa edad están conduciendo motos de 110 centímetros cúbicos. Cosa que está prohibido. Entonces llegan a un control de tránsito y quedan en manos del criterio del señor inspector. Si el señor inspector es buenito le deja seguir. Y ese criterio es muy peligroso porque usted está dejando en manos del señor inspector que decida cómo interpretar la ley y el inspector no está para interpretar está para aplicar la ley. Es nuestra responsabilidad dar claridad sobre eso. Y fíjese lo que es lo llamativo de esta situación. Hay gente que no sabe que los cuatriciclos hay dos tipos de cuatriciclos. Están los cuatriciclos que entraron como máquina agrícola que tienen solamente título eso no se puede registrar por ende no no se puede conducir en la vía pública pero hay cuatriciclos lo vemos acá en la costanera los policías tienen que ingresaron como motovehículos. Esos cuatriciclos son registrables tienen título y cédula por ende pueden ser objeto de ser conducido en la vía pública y la normativa vigente en Posadas dice que los menores de 16 y 17 años están autorizados siempre y cuando lo autoricen sus padres a conducir cuatriciclos hasta 125 centímetros cúbicos. O sea yo padre de un menor de 16 años lo llevo lo autorizo con la madre y puede salir a conducir libremente y habilitado un cuatriciclo hasta 125 centímetros cúbicos pero no puede conducir una moto de 110 centímetros cúbicos. Son contradicciones muchas normativas tienen contradicciones pero me gustaría que pasemos a otro tema porque el tema del tránsito podemos pasarnos la tarde hablando sin duda y es interminable sin duda usted integra la comisión de seguimiento del contrato de concesión de la terminal de la ciudad de Posadas. Sí, es la primera vez desde que la concesión está vigente año 1998 cuando se inaugura la nueva terminal dentro de las bases del contrato de concesión estaba que se tenía que crear una comisión de seguimiento de ese contrato de concesión esa comisión tiene que estar integrada de acuerdo a lo que dice esta normativa por representante un representante del consejo deliberante del legislativo municipal y representantes del ejecutivo municipal nunca lograron un acuerdo razones que desconozco es decir escapan a mí jamás se logró conformar esta comisión de seguimiento este año por primera vez en la historia se conformó y fíjese la madre de la batalla que tuvimos con todos los problemas que hubo este tiempo la terminaron nosotros no estamos solamente para solucionar problemas entre los empresarios el trabajo de esta comisión es ver que se cumplan las bases del contrato de concesión en este sentido tenemos que ir al origen del contrato de concesión y ver que ese contrato yo ahora por ejemplo tengo acceso a esa información tiene vigencia hasta el año 2022 esta concesionaria actual hasta el 2022 tiene firmado contrato de concesión lo que tenemos que ver es que requisitos ellos aceptaron a la hora de aceptar la concesión y que se hizo y que no se hizo al decirle de algunas personas hay muchas cosas que faltan según la concesionaria está en tiempo y forma nosotros tenemos que ver cosas sencillas si se quiere pero muy contundente en la terminal de unido de la ciudad de Posadas falta poner en práctica o en funcionamiento un ascensor para los pisos superiores las personas mayores tienen que subir por esas escaleras está también establecido una sala de esperas con aire acondicionado yo creo que hoy no existe los baños que son las cosas mínimas si se quiere tienen que estar en buenas condiciones después hay una serie de cuestiones que esto es lo que tiene que hacer esta comisión tengo entendido que también está faltando una sala de primeros auxilios o algo así como un capso o algo para casos de que haya algún pasajero o alguna persona que esté en la terminal que se descompense o sufra algún problema de salud es un proyecto que se tiene inclusive en conjunto con la otra con la estación de transferencia que está al lado la nueva estación de transferencia que si lógicamente hay unos proyectos que tienen que ver con esto que haya algunas atenciones primarias de la salud pero está eso en el contrato o no o sea la terminal de ómnibus de Posadas la concesionaria tiene la obligación de tener un servicio de emergencia o contratado un servicio de ambulancia algo que te comento justamente yendo a la historia es la primera vez que tenemos acceso a ese contrato de concesión le soy muy honesto yo personalmente no he tenido tiempo ni posibilidad de leerlo en su totalidad algunas cuestiones estamos viendo tuve acceso estos días un poquito más para ver quienes eran yo ni siquiera sabía quién era la concesionaria o quienes eran así que fíjese que cuán nuevo es esta comisión que se terminó de conformar pero le digo días y bueno surgió este tema del problema de la terminal y estuvimos actuando pero es importante que esté funcionando y es importante porque vamos a poder responder a requerimientos con los que usted me está haciendo yo debo ser muy honesto no tengo conocimiento de que en la letra esté escrito algo así superado este conflicto del toque andén del cual ya hemos hablado bastante y creo que vamos a seguir hablando porque se sigue negociando esta comisión se va a abocar entonces a repasar artículo por artículo lo que dice en el contrato exactamente esta comisión es la primera vez que tiene acceso al contrato de concesión nosotros justamente el trabajo que venimos vinimos a hacer es revisar y sobre todo poner una cosa sobre otra es decir bueno esto está escrito muestrenos lo que hicieron respecto de esto y en ese sentido es la primera vez que uno tiene acceso real a ver qué es lo que se estableció porque se le vienen los tiempos el 2022 es técnica y legalmente el plazo que termina esta concesión y hay que ver en qué tiempos o en qué forma se están llevando adelante estos plazos de concesión lógicamente esto es inconveniente que hay que fueron de público conocimiento también muchas veces traen o distraen mejor dicho estas otras cuestiones nosotros nuestro foco de atención como comisión es controlar el contrato de concesión esto fue un problema si se quiere entre empresarios al que nos vimos inmiscuidos y tuvimos que mediar para resolver estos contratos suelen ser larguísimos y me imagino que deben tener como 500 600 focas si debe ser debe ser así yo la verdad estos días tuve muy poco acceso miré algunas cosas que me interesaron en lo inmediato quién era la concesión los años que tenían de concesión y algunas otras cosas que tuve acceso el trabajo en sí del estudio pasado esto vamos a hacerlo como comisión pero lo real es que uno también tiene que entender cómo se dan las cosas ahora yo me entero que cuando se surgió la idea de generar la nueva terminal de unibus no había quienes quisiesen hacerlo es decir los capitales y bueno vinieron un grupo de capitalistas invirtieron eran los dueños del terreno pusieron el terreno y bueno tienen el tiempo de recupero todavía unos años falta para cumplirlo conmigo conmigo Gracias.